Ah, 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 ah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamo' al mirar si de la pared Me quiero portar mal, te lo sabé Que no te ca The Effecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuvieras en la cama Qué rico te tienes que sentir Inocuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Tú te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti Por qué así, mi chico, es que tú me bailaste a mí No apriéntate, duérdate, duérdate Que el difícil es para y si te quito Me puse a verte así Y te pido que tú cojale el cuento entre tú y yo Y ese es correcto y el momento, vívetelo Y a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a verte así No queda, casi, pa' que se reñeta Que ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú bailas así Cuando se estuviera en la cama Qué rica tú tienes que sentir Que no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo ¿Qué te tienes que decidir? Si vienes solo, dejas para luego Y es conmigo, anda Y tampoco no se ve Ay, poca luz y vente la piel Salga con ganas de saber comerlo como te ves tú Si sucede lo que te hace que me provocase Por inventar con tu madre pose Que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo oces Pasaría, que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te olvidas Y si quieres otro día ¿Por qué logras me llamas? Yo sabía, que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te olvidas Y si quieres otro día Y a mí que logras me llamas ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuvieras en la cama Erika, te tienes que sentir Amogita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo ¿Qué te tienes que decidir? Si vienes solo, dejas para luego No hay más nada que decir Esto es The Broder DJ No hay más nada que decir